Amigos, ya sabrán, tenemos una noticia extratemporal. La semana pasada nosotros subimos un video que un día antes de que se declarara la muerte o se anunciara la muerte de Janet Zacarías. Por eso fue que ustedes pueden ver en el video que de repente nosotros hablamos de que es que ella está en coma, está en estado crítico. Desgraciadamente, un día después de que nosotros grabamos el programa falleció. Oficialmente queremos también ya dar nuestra postura al respecto. Y cabe mencionar que acaba de hacer una declaración las autoridades de Canadá. Así es. De que van a iniciar una línea de investigación por la muerte, ya sea todo lo que son muertes violentas, muertes no claras. Asesinatos y todo ese tipo de cosas. El Ministerio de Seguridad. La Ministerio de Seguridad Pública de Quebec. De Quebec. Se abrió la línea de investigación. Y creo que va para bien. Digo, al final del día nada va a regresar a sus padres. Y de verdad les mandamos nuestras condolencias a la familia de Janet Zacarías. A su novio, a su familia, a sus amigos. Que desgraciadamente hace dos fines de semana tuvo una pelea precisamente en la ciudad de Montreal, Canadá. Contra Marie-Pierre Hull. Algo así se llama. Marie-Pierre Hull. Marie-Pierre Hull. Y desgraciadamente sucumbió, sucumbió por knockout técnico. Desgraciadamente esta peleadora en el mes de mayo había perdido también por knockout. Y también la mandaron al hospital. Sí, sí, sí. Estuvo internada en el hospital. Y bueno, se le cumplieron sus tres meses, sus tres meses de suspensión o de descanso. Le dan 90 días de descanso, ¿no? De descanso. Para que repose. Y a las dos semanas fue cuando ella tuvo la pelea. O sea, desgraciadamente, pues bueno, pasan las tragedias. Solamente 18 años, Fer. Mira. Sí, sí, sí. El chinito chala. Pero, ¿tú cómo lo ves? No, sí. 18 años de la edad de mi hija. Entonces, este... Pues sí. Y hacemos un conteo. Hacemos una remembranza, como lo dijimos en el programa pasado. Ella pelea el 14 de mayo del 19. Sí. Le da los 90 días. Al 14 de septiembre, exactamente, se cumplían los 90 días de descanso que la Comisión de Aguascalientes a ella le habían ordenado. Ella regresa inmediatamente después. Ella pelea el 28. Imagínate cuántos días pasaron. 14, 15 días. Claro. El historial de ella es muy triste. Y qué bueno que ahí en Quebec, la ministra de Seguridad Pública de esa ciudad, inicia la investigación. Porque, bueno, pues ahí todo lo que a lo mejor se hizo mal, a lo mejor, a lo mejor se hizo mal o lo que haya pasado aquí, pues bueno, mediante una aptosia le van a revisar, le van a hacer los estudios correspondientes y van a ir a cerciorarse. Entonces, en realidad, van a saber cuál fue el origen de su muerte. Claro. ¿Qué originó su muerte? A lo mejor traía ya secuelas de dos knockouts. Porque, aparte del 14 de mayo, un año antes, en el 18, ya la habían noqueado también. La habían mandado al hospital también. Venía de dos knockouts. Y hospital. Hospital. Así, al hospital. Lo noqueaban, hospital y otra vez y hospital. Quedó con dos ganadas, cuatro perdidas. Debutó a los 15. No, no debutó a los 15 años. A los 15 años empezó a pelear en el amateur, pero con muy poca historia. Luego la empiezan a pelear, pero con muy poca técnica. Yo vi la pelea. ¿Es a subirse el ring literalmente tres años? Yo la vi en la pelea y nos pasan solamente el último round. Y dicen, no, es que la pelea. Fíjate, un comisionado de X organismo dice, la pelea estaba pareja. Durante los primeros rounds, la pelea se tornó pareja. No creo que haya sido pareja. En un minuto tú ves la postura de una boxeadora. Totalmente. Tú le ves la guardia. Tú le ves sus reflejos. Totalmente. Y para iniciar, una peleadora que se levanta y que se descubre hacia atrás, definitivamente no ha tenido las clases y las técnicas de enseñanza para que ella pueda pelear. Estoy totalmente de acuerdo. Entonces se levanta. En ese minuto se ve que desafortunadamente la pelea estaba dispareja. Pero bueno, inician la investigación con ella. La investigación de su muerte. Eso es bueno. Eso es bueno. Vamos a ver ahora sí. A ver, si fue porque no estuvo bien preparada. A lo mejor trae un mal congénito. Puede ser. No podemos saber. Porque en ese lapso de los 90 días, aquí en Aguascalientes, yo pienso, creo, no puedo asegurar, pero creo que a ella ni tan siquiera se le hizo una resonancia magnética ordenada por la comisión. Totalmente. A lo mejor le puede hacer algún contrasonido, le pueden hacer otros estudios, exámenes de sangre, a ver cómo está. Yo creo que no le hicieron nada. Mira. Y esto lo va a arrojar el resultado que nos mande Quebec. Sí, lo que ellos publiquen. Y de verdad que es una noticia bien lamentable porque, vamos a ser claros, vivimos en un país donde en cuestión de boxeo hay mucho turismo deportivo, mucho turismo boxeo, no bueno, del malo. Así es. Del malo, ¿a qué vamos? Vienen peleadores americanos a hacer récord, contratan a peleadores, hasta los mismos peleadores le pagan a los peleadores, a sus rivales. Así es. Y obviamente le pagan a alguien que no le vaya a dar tanta carrilla o algo. Que no le vaya a poner en riesgo su récord. Exactamente. Y ya, y ellos siguen inflando, siguen inflando su récord. Y digo, aquí han nacido varios campeones que ahorita son actualmente campeones del mundo, que igual ustedes deduzcan quiénes son, ustedes búsquenle quiénes son. Ahorita no nos vamos a adentrar a eso. A nosotros ahorita en particular, el mensaje que queremos mandar es a esos peleadores. Que yo digo, entendemos que hay carencias, entendemos que hay necesidades, pero qué carencia y qué necesidad vale la pena el arriesgar tu vida. ¿Cuántas veces, mi Fer, no nos ha tocado de que precisamente vienen peleadores de fuera, etcétera, y en alguna función y le ponen a alguien que sabes que no le va? Mira, pasa esto. Tú ves una pelea donde sabes que uno tiene, que es muy bueno, que viene muy duro y alguien que no le va a dar nada, nada de oposición. Nada, nada de batalla. Te lo juro, o sea, sientes muy feo, sientes lástima, sientes algo muy horrible y nada más estás esperando. Adelantas el pronóstico, adelantas el pronóstico, dices cuánto va a durar, uno o dos rounds. Y ahí estás con la incertidumbre, ¿no? Y lo noquean y sí, cae, cae noqueado muy feo, golpes en la cabeza, que rebotan en la zona. Sí, sí, sobre el cuadrilátero, así es. Y esas cosas, ese tipo de desvanecimientos, ese tipo de knockouts y ese tipo de resultados son los que a la larga les traen muchos problemas. Sí, traen secuelas. Sí, a lo mejor en ese momento, bueno, pues ya te levantas, ya estás bien. Pero se van acumulando. Pero los vas acumulando. A los años, a lo mejor ya su dicción ya no es igual. No, no, no. El habla ya no es lo mismo, la vista les falla, los reflejos, o sea, diferentes tipos de problemas neuronales, ¿no? Así, definitivamente. Entonces. La necesidad, lo que tú dices, si aquí te van a pagar cinco mil pesos un fin de semana, la persona que se va a subir y la ofertan y le dicen, tú aviéntate, cúbrete y hazle como puedas, pues bueno, al final del día, él sabe que se va a arriesgar, sabe que se va a ganar la vida. Claro. Lo que tal vez en una semana de trabajo le paguen, se lo van a pagar en un round, en tres minutos, y él se va a arriesgar. Él se va a arriesgar como si arriesga el pelotero que anda en la calle y que traga fuegos. Y el que se sube de pirotecnia y los malabaristas y todo, él se va a arriesgar. Si arriesga la vida, nadie lo obliga, le oferta. Totalmente. Acepto, ahí quién es culpable. Nadie es culpable más que el que se sube. Totalmente. Es un deporte de riesgo. Ojo, ojo, hemos leído diferentes notas y no, que castigan. Miren, realmente aquí nadie debería ir a la cárcel, por supuesto que no. No, claro que no. Pero, pero sí se tiene que investigar y hacer algún castigo que ejemplifique el hecho de no ser tan consciente. En mi particular punto de vista, creo que el manejador actuó mal. ¿Por qué? Porque, a ver, se supone que son tres meses de suspensión donde no debes de entrenar boxeo, donde no tienes que hacer sparring ni nada. Y a las dos semanas te vas a una pelea, ¿qué quiere decir? Que te agarraron de carne de cañón o que empezaste a entrenar, que es muy probable, que empezaste a entrenar antes de que se terminara tu suspensión. Ojo, todos o casi todos los peleadores, los boxeadores profesionales, obviamente tienen una necesidad y tienen ganas de ir a ganar, a ganar dinero, a ganar prestigio y a continuar con su carrera. O sea, ahí el que tuvo que poner el alto debió haber sido el manejador, el entrenador, no lo sé. Y no lo hicieron. Y ahí está el resultado. No, sí, es que se confundieron ahí las cosas. O sea, si te vas a la medida, como medida precautoria, dice, bueno, ya descansaste 90 días, pero descansaste. Vienes de una inactividad de 90 días de que te noquearon. Esa muchacha, yo creo que después de ahí 14 días, sí se tuvo que ir con 4 días de anticipación a Canadá. ¿Estás de acuerdo? Se tienen que ir el miércoles a la rueda de prensa y luego... A las pruebas. A las pruebas, que el pesaje para subir el sábado. Y entonces, ya le quitas 3 días, te quedan 10. Después de que salió, como dices tú, a lo mejor estuvo entrenando antes, mal hecho. Porque los 90 días son de descanso, de no tener actividad, es reposo absoluto. Sales de esa y que tú empieces a entrenar. De aquí a que agarras ritmo después de 90 días, para que tu cuerpo se acomode y el proceso de adaptabilidad dure. Son exactamente 15 días. Totalmente. Empiezas con el trote de menos a más, es progresivo. Vas a los aparatos, vas a los guantes, pero en 10 días... Oye Fer, y otra cosa. A ver, seamos honestos. Sí, hombre. Hay escenarios totalmente diferentes como cuando te terminan a ti en una pelea. Puede ser un knockout técnico mal parado, si tú quieres. Sí. Un knockout técnico muy bien parado, un knockout fulminante. O lo que le pasó a Janet, que hasta tuvo que ir al hospital. Yo creo que, o sea, de reglitas y de reglas son tres meses, pero tiene que haber más reposo. Todavía fuiste al hospital, fuiste a dar al hospital por mínimo que sea. Sí, sí, sí. Entonces, estuvo mal y al final del día todo el mundo, oye, es que nada más porque este tema se hizo mediático y hay muchos más. Definitivamente hay muchos más, muchos más. Esta es la idea de tocarlo para que sea el antes y el después, que se siembre y que se anote un precedente, un antes y un después en este tipo de combates de las comisiones que dan salidas médicas y dan la autorización para que los boxeadores vayan y peleen. Revisar bien los récords, revisar a lo mejor, decir, no sé si aquí tengan la carta responsiva por parte del peleador, en donde él sea consciente y que yo, comisión, te aviso, a ver, Emanuel, ¿vas a ir a pelear a Estados Unidos? Sí, ok, ya te revisé, te hice tus pruebas, no andas muy bien. No, ese güey nunca está bien. No, ese güey nunca está bien. Aparte, no, aparte. Pero bueno, para pelear, para pelear. Vamos hablando de pelear. Te digo, ¿sabes qué? Me vas a firmar una carta responsiva en donde tú estás de acuerdo en ir a pelear, aún con las recomendaciones que yo te doy. Claro. Y entonces, si ya la comisión, la comisión previo aviso te puede decir, ¿sabes qué? Yo notifiqué al peleador que no iba en peso, que su presión arterial no era buena, que en base a un, a todos los diagnósticos y todo lo que tú quieras, ya la comisión, pero te da un informe, pues te lo da por escrito. Exacto, ya es, o sea, ya es algo oficial. Sí, mira, no iba bien, yo le dije. Entonces, él se quiso ir, fírmame la responsiva, tú me la firmas, ok, Dios te bendiga, acá te veo, ¿no? Totalmente, y es que mira, al final del día, por ejemplo, vamos a suponer, el doctor de la comisión de Aguascalientes, ok, él ve y dice, bueno, tienes apenas 15 días, bueno, legalmente no lo puedes detener. No, no la puedes detener, definitivamente tiene, y lo checa sus reflejos, lo que tú quieras y está bien, no puedes hacer absolutamente nada. Hasta ahí. No puedes hacer, entonces, hasta ahí llega el, el, el tope de donde lo puedes detener, pero, volvemos a lo que estábamos comentando antes, la esquina. Sí. La esquina es la que tiene que velar por tu salud, por eso se los decía la semana pasada, siempre ponderen al equipo que ustedes tienen como boxeadores. Esas personas, ustedes a lo mejor no lo ven, pero esas personas tienen mucha injerencia en su vida, tienen mucha injerencia en las decisiones que les puede costar salud, dinero y a veces patrimonio, cuestiones legales, o sea, hay muchas cosas que, que, que van más allá de, de solamente, de solamente un equipo que se sube contigo a los campamentos o que van contigo a las peleas. Entonces, va más allá, la verdad, y, pues bueno, señores, este, con eso vamos a, a dejar el tema de Janet Zacarías, de verdad, que en paz descanse, y bueno, vamos a, vamos a esperar los resultados de la, de la ministra, de la, de la ministra ahí en Montreal, Quebec, Canadá. Y, ojo, cabe mencionar dos cosas, es algo bien curioso. Marie Pierre, la, 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 la rival, ella llegó a boxear acá en Tijuana, haciendo récord. Y, el, el peleador, este, su, novio, Giovanni Ramírez, Giovanni Martínez. Giovanni Martínez. Eh, él también llegó a pelear acá en Tijuana, y creo que no le fue muy bien. Creo que no le fue muy bien. No, 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 no traen récord, que sobresaliente, ¿no? Entonces, digo, ahí sopesen ustedes las cosas, y, pues bueno, señores, vamos a continuar ahora sí con el, con el programa, y, pues bueno, que. Descanse en paz Que descanse en paz Y pronta resignación A la familia Pronta resignación A la familia de Zacarías Hasta luego